Buen día mis hijos del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de Responsabilidad Social Empresarial. Quiero desearle un feliz año 2023 a los más de 8400 personas que nos siguen en este canal de Responsabilidad Social. Muchas personas me han escrito, bueno primero yo quisiera informar como lo he dicho en muchos videos. En el canal de YouTube es un personal el que está a cargo de las grabaciones. Muy pocas veces yo respondo en el canal de YouTube ya que a mi me preparan para yo siempre dar cápsulas informativas. Si usted tiene alguna duda, usted quiere solicitar nuestro servicio, en la parte de abajo aparece nuestro Instagram de Rero Group, ahí usted puede solicitar tanto el servicio contable, servicios legales, servicios de bienes raíces, seguros, todo lo que nosotros como empresa realizamos. Entonces en este canal de Responsabilidad Social yo solamente doy, presento los videos. Muchas personas me han escrito preguntando que si yo puedo ayudarlos a cómo hacer su declaración de renta. Bueno, yo realmente soy una persona bastante ocupada y es por eso que en este canal puse unos cursos, son cuatro cursos, cuyo valor es 14.99. Usted paga con tarjeta Visa o con Paypal y allí nosotros tenemos un curso de cómo hacer su declaración de renta. En este año 2023 yo le exhorto a todas aquellas personas, profesionales de la contabilidad, abogados o personas que realmente tengan interés en cómo hacer su declaración de renta, que tomen estos cursos. 14.99 es un curso súper económico pero tendrá gran valor profesional y económico para los que entiendan y aprendan cómo hacer una declaración de renta. Inicia el periodo de declaración de renta, persona natural, persona jurídica. Nosotros estamos ubicados en la vía Ricardo Nota Alfaro, nosotros nos mudamos ahora a un edificio nuevo, el edificio es el Golden Point, piso 21, puerta número 15 y ahí podrá contactarnos, bueno también voy a dar los teléfonos, 236-7526, 236-3351, mi celular 6677-7191 y mi correo electrónico animalg.cwpanama.net. A mí me escriben de muchas partes del mundo, me escriben de Venezuela, de México, de Ecuador, de Cuba, de, bueno, son muchísimos países, entonces yo les doy los teléfonos, mi correo electrónico para que nos puedan escribir. Es importante que desde ya nosotros llamemos a los clientes y les digamos todo lo que necesitamos para hacer una declaración de renta. ¿Y qué necesitamos? Los ingresos, la factura, pero las facturas que nos lo den ordenado. Y para, a modo de referencia, todo profesional o persona que quiera incurrir, entrar más que incurrir en el campo de la confección de declaración de renta, yo le recomiendo que busque el decreto 170, 1993, que habla sobre los ingresos y los gastos, eso es como quien dice la base, el decreto 170, que habla sobre lo que significa los ingresos, los gastos, qué es deducible, qué no es deducible, y en el camino lo vaya complementando con otras leyes conexas, como la ley de la Caja de Seguro Social, la ley 52 del 2005 de la Caja de Seguro Social, que habla sobre nuevas modificaciones, del gasto de representación, de la dieta, de los salarios en especie, también que usted mezcle sobre código de trabajo, de forma tal que usted a la hora de preparar su declaración de renta sepa cuáles son las leyes conexas que tienen que ver con este tema que estamos tratando de declaración de renta. Recuerde también, ya para terminar, el agente residente. El agente residente es la persona que tiene toda sociedad en su empresa. En Panamá, todas las empresas, ya sea sociedad anónima, fundación de interés privado, tiene que tener un agente residente que es el abogado. En caso de alguna controversia legal, se va al abogado que aparece en la sociedad y se le notifica a él. Este año, aparte de los 300 dólares, 350, dependiendo las firmas de abogado, se va a cobrar un monto adicional. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar de, porque ya lo hicimos en un video, pero vamos a refrescar, de el compromiso que tiene el abogado de presentar ante los entes fiscalizadores, declaración de renta, estado financiero, estado financiero auditado, copia de toda la información contable del cliente. A nosotros se nos ha indicado una responsabilidad muy pesada. Y yo quiero anunciar desde ya que esa información que nosotros tenemos los custodios, donde somos agente residente, tiene y tendrá un costo adicional en base al volumen y tamaño de la empresa, ya que el agente residente será responsable de tener información de esos clientes. Estamos, vuelvo y repito, en la vía Ricardo Rota Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 15. En la parte de abajo aparecen nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, para si usted, que quiera algún trámite migratorio, algún trámite de llevar la contabilidad, de hacer una declaración de renta, estado financiero, de vender alguna propiedad, de obtener algún seguro, pueda contar con nosotros. Bendiciones. Bendiciones.